¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero verte Y me quema por dentro mirar que no pienses igual Al contrario solo haces que sienta que no valgo nada Por quererte mi amor entregarte esto hay que pagar Y es error pedirte que regreses si te cuesta voltearme a mirar Que me lleve de una vez la muerte Pa' dejarte ya te molestar Música En algún lugar estoy en paz Quiero verte Y me quema por dentro mirar que no pienses igual Al contrario solo haces que sienta que no valgo nada Por quererte mi amor entregarte esto hay que pagar Y es error pedirte que regreses si te cuesta voltearme a mirar Que me lleves de una vez la muerte Pa' dejarte ya te molestar Pa' dejarte ya te molestar Pa' dejarte ya te molestar Pa' dejarte ya te molestar